muy buenas chicos hoy os traemos a alguien que ha venido de manuel rodríguez muchas gracias él de hecho es manuel rodríguez tercero exacto no me equivoco verdad totalmente cuéntanos un poco bueno cómo empieza todo esto porque estamos rodeados de bellezas todo guitarras clásicas gracias por escucharnos thank you guys y dos gracias por la invitación de este gran vídeo y esta gran tienda que tenéis felicidades vengo con mi mensaje de pasión española o sea somos la segunda marca más antigua del mundo 118 años hemos pasado dos guerras mundiales una guerra civil y una pandemia haciendo guitarras y aquí seguimos aquí seguimos con estas bellezas maderas mi mi gran fortuna es que mi abuelo tiene maderas de la guerra civil española hablo de palo santos que venía del café de brasil iba al mercado lavapiés cogía esta madera y luego enseñaros las maderas impresionantes y estamos hablando de que existe un almacén con maderas históricas que utilizáis sólo para piezas concretas que veremos más adelante exactamente exactamente entonces yo nací en california los ángeles mis padres se emigraron a eeuu a hacer guitarras españolas para la industria de hollywood yo nací en hollywood y 20 años allí y volvimos a españa y desde el año 76 cuando franco ya dejó el poder allá que había democracia y desde aquí abarcamos el mundo entero ok porque desde estados unidos abarcamos solamente el mercado americano claro al final las guitarras españolas en la madre patria tiene que estar entiendes y madrid es la ciudad más antigua del mundo donde se inventó la guitarra española entonces empezó mi bisabuelo tocaba flamenco los marequi al zar de rusia iban en tren en 1880 y iban a tocar el flamenco era como el pac lucía de aquella época que hay un libro muy bonito que luego te daré entonces mi abuelo tenía una pescadería ok y esa pescaría en cádiz en la primera guerra mundial un buque de la hermana alemana se hundió con mil soldados que pasó que la gente tenía miedo de comer pescado pues si quería que estaba contaminado entonces mi abuelo se arruinó y empezó a hacer guitarras para mi bisabuelo gracias a ese buque alemán yo no estoy aquí ahora mismo contigo haciendo esta entrevista la vida lo que son las cosas de la vida entonces mi abuelo empezó a hacer guitarras y se fue a madrid que es la cuna la escuela más antigua del mundo la guitarra clásica trabajó en ramírez tenía su taller antiguo en lavapiés por las noches hacía sus guitarras y mi padre continuó la saga mi padre porque se fue a eeuu bueno porque pasaba por la calle de lavapiés por la calle ministriles en el barrio lavapiés un profesor de ucla y dijo oye necesitamos guitarreros en california digo why not entonces sin saber nada de español recién casados 100 dólares unas herramientas unas maderas se fueron a las américas año 55 y ahí pues tiene un éxito y empiezan a construir en eeuu para los actores de cine y todo el mundo desde allí y entonces la competencia japonesa inundó yamaha y todas las marcas entonces desde españa decimos bueno pues desde aquí abarcamos el mundo entero spanish guitar es guitarra española y entonces aquí pues hemos llegado pues un largo camino y ya cubrimos 120 países en el mundo llevando la marca españa y muy religiado y es un honor estar aquí contigo hablando de estas cosas cuando yo empecé a hacer guitarras me pensaba en los libros no era un buen estudiante lo siento pero estoy muy agradecido porque he podido aprender un oficio que es realmente único en el mundo entonces empecé a hacer mis guitarras y yo daba clases inglés porque mi tema americano y me compré mi primer coche y llevaba unas guitarras que hacía yo porque se vendía en el taller en los años 80 tenía muchísimo peli con coleta tela entonces con este coche me iba por europa por englaterra a bérgica y tuve éxito y se vendían las guitarras vuelvo a españa y mi padre me compra un camión un mercedes que cabían mil guitarras entonces en valencia hacían las guitarras de estudio y en el taller nuestro en ventas a dar paz de toros hacíamos las guitarras caras entonces esa época fue cuando nos quemaban los caminos en la junquera me acuerdo subí por esta autopista hacia la junquera porque yo llevaba un camión guitarras guitar maker luthier todo el mundo decía esto que es yo iba con páginas amarillas y con mapas era el amazon de aquella época knocking doors por todas las tiendas vendiendo guitarra rodríguez y quería el modelo vale lo tengo en el camión lo servíamos y cobramos y la siguiente tienda esa experiencia fue maravillosa pues íbamos hasta hasta el muro de berlín íbamos a vender guitarras y eran 40.000 kilómetros cuatro meses brutal esa experiencia con la feria de frankfurt music messe ha llegado la marca donde hemos llegado y en eeuu hizo lo mismo que una caravana y ha sido como poco a poco esta marca ha ido cogiendo a nivel global ha tenido unos inputs de muchas culturas diversas exactamente un montón de puntos de vista y cómo continúa todo esto bueno pues tus hijos van a seguir haciendo guitarras no mis hijos quieren ser políticos que ganan pasta o ingenieros navales o abogados o médicos entonces estos son negocios que se arprenden solamente de padres a hijos y la generación de ahora es muy distinta que mi generación de coger un camión y meter guitarras y te por ahí a la aventura hoy me afiche a montar una fábrica de ukeleles es otro concepto muy distinto entonces el hecho es que hemos hecho un partnership con que va a nivel mundial para que ellos continúen con el legado vais a poder seguir comprando manuel rodríguez por todo el mundo sin problema guitarras españolas hechas en españa a través de que va claro y alba sony el centro importante de donde está aquí la marca también manuel rodríguez se estructura con cinco gamas o series correcto serán la ecología la tradición la academia la superior y luego la magistral vamos a ir por partes vamos a empezar con el primer modelo de manuel rodríguez este entreprise de guitarras se llaman ecología y el propio nombre ya nos dice trapistas claro claro bueno este modelo yo soy muy ecológico y me importa mucho el tema del planeta el diapasones de acacia la tapa es abeto de rumanía y walmart que es el fondo yaros y el maple europeo del mango tenemos este detallito de aquí chicos y es que los acabados de todas estas guitarras están hechos con base de agua correcto o sea ponemos en nuestro móvil qr y ves exactamente todo como aplicamos como lijamos todos los barnices con agua otra cosa muy importante es que todas las guitarras rodríguez tienen cejillas de hueso tanto en el puente como en el mango y luego ponemos el hombre es que pone es muy práctico cuando estás tocando no te cansa el brazo y luego es que no toca la tapa está pegado justo en la cenefa no es un corte sino que es un añadido correcto para la comodidad que está justo en el en la cenefa sería el binding sí el binding exacto correcto por lo que no está en la tapa afectando a la vibración de la tapa y luego todas las guitarras rodríguez llevan las cuerdas hannabag que son cuerdas alemanas de tensión media la competencia usan cuerdas mucho más baratas nosotros usamos una cuerda de más calidad porque cuando cogeis la guitarra tiene que sonar fuerte y es una manera de también un punto de venta importante que disfrutéis desde el principio con unas buenas cuerdas en la guitarra la primera impresión que te llevas cuando coges una guitarra también incluye en este detallito chicos ponen aquí acacia es un sobrecito que traen las guitarras que al final lo que encontramos dentro son semillas del árbol de la acacia para que podáis plantar un árbol donde queráis vamos con la segunda serie tradición que cambia respecto a la primera que hemos visto la ecología bueno el abanico cambia un poco ya estamos hablando de tapa de cedro de canadá también tiene el armrest la cijilla de hueso otro tipo de mosaico y ya esto es caoba africano tintado es otro tipo de sonido porque a cambiar un poco el abanico es otro step up de calidad es una guitarra que estéticamente nos recuerda más a lo clásico claro y el nombre más convencional edición correcto y también cambia el bracing de la tapa sí por dentro entonces es otro otro sonido distinto en cuanto a bajos y triples son más equilibrados y también tenemos los dots en el diapasón para que no se pierdan y también lo mismo con el barniz de agua vamos con la academia que diferencia hay entre la academia y la tradición por ejemplo que esto es un pasito más es un modo más profesional o sea es una guitarra ya que ya sabes tocar la guitarra domina la guitarra y ya quieres ir a otro nivel ponemos palo santo chapado fondo y aros el armrest como hemos explicado en las guitarras anteriores aquí es la última ya con seis agujeros en el puente pues aquí ya pasaremos a 12 agujeros correcto la siguiente y ponemos el hueso con aceite que lo envejece el bracing es el mismo que la tradición todas van cambiando un poquito esta ya tiene que ser son ocho racing en dentro diapasón de palo santo caoba el mango un tapijo más exótico y como comentaba antes las cuerdas hanabag que también son muy potentes para la buena soledad que que son las cuerdas que es de mucha calidad pero esa guitarra intermedia para poder subir de nivel esta serie que tenemos aquí es la superior corre diferencias hay con la que le precede con la academia bueno aquí es una cosa muy curiosa roberto tenemos eucaliptos ok nadie ha hecho guitarras con eucaliptos y eucaliptos español de asturias galicia no estaba el marisco esto tiene un tratamiento especial que tintamos la madera y ve este color de belleza y es una manera que suena muy bien es espectacular bueno se hacen en australia a guitarra acústica con esta madera nosotros lo hacemos con un tinte especial oscurecemos lo endurecemos y realmente es muy ligerita suena muy bien con tapa de cedro otro bar de traje distinto seguimos con el armrest ahora aquí ya viene 12 agujeros porque se llama moreno 12 hole exacto que es mi segundo apellido manuel lo digues moreno aunque no soy mi moreno pero bueno entonces el por qué hacemos 12 agujeros porque así vemos más ángulo y más presión en la cejilla para conseguir más volumen y luego hacemos un oil bone o sea que lleva un poco de aceite este hueso de barra y luego está compensada en la tercera cuerda esto nos ayuda a tener más volumen ya pasó ya de ébano ojo una cosa que voy a decir es el ébano el ébano es la madera que más lento crece en el mundo por su densidad es raro empieza a ser raro ya encontrar guitarras que lleven el diapasón de ébano claro la parte que lo encuentres oscuro porque el ébano cuanto más joven es el árbol es más blanco cuanto más viejo más oscuro es y esta manera que no flota se une por su densidad la única en el mundo y hay nada más que en camerún o sea que es otro challenge que estamos teniendo con el ébano y reforzado con el ébano por dentro y esto ya es caoba africana pero esta guitarra es muy interesante por el tema de eucaliptus fondo y aros y suena muy bien y tiene mucho éxito de ventas de hecho los diferentes modelos van a ser combinaciones de maderas dentro de todas las series totalmente vamos con la gama más top en lo que serían estas cinco series la serie magistral su nombre ya nos ha claro explícanos bueno el motivo de la magista bueno esta es todo maciza igual que el modelo anterior que se me ha olvidado comentar esto es black limba es una madera muy exótica africana que yo voy a escogerla o sea yo soy como el anuncio de saimaza el café voy a la selva voy al bosque árboles caídos cojo esa madera porque la madera muerta suena mejor que la manera verde es curioso porque porque tiene resinas la resina es la sangre de la madera entonces por ese motivo conseguimos mejor sonoridad con maderas que no estén vivas que estén árboles caídos además por el tema del medio ambiental por su exótico madera ya el mango es de más calidad el ébano el ébano es más oscuro y la tapa es un shellac es como una goma laca que es una capa muy finita para que tenga más sonoridad y el mismo concepto con las 12 moreno bridge con el 12 agujeros y también con el hoyo lleva un abanico distinto y luego lleva esta plumita que son pequeños trozos de madera encrustadas se llama magistral y su sonido es magistral y ahora traemos chicos cositas especiales porque como todo buen luthier que se precie tiene guitarras de luthier guitarras custom shop que se llamarían en las eléctricas exacto pero hacéis cosas especiales y tenemos aquí algo que da miedo tocar explícanos que tenemos en las manos bueno esta madera es como se toca disco que tienes ahí que tiene 80 años que es maravilloso estas maderas vienen de mi abuelo mi abuelo en el barrio lavapiés en la calle ministriles iba al mercado de abastos encontraba los baúles de café que aún huele a café esta madera y son palos santos del año 36 y aún tengo ese es mi banco mi colección de maderas tan antiguas como esta belleza que ves aquí del palo santo de río porque le ponemos esta cuña en el medio porque los árboles no dan el ancho o había un clavo o alguna cosa del baúl claro y le metemos aquí para que haga esta simetría y esta belleza estas son las son piezas únicas y entonces encima está firmada por jimmy carter que es expresidente de eeuu o sea esto es una edición que se llama jimmy carter exacto está firmada por el presidente de eeuu sí sí exacto el hecho de esta este modelo es porque la subastamos en su fundación y hemos podido sacar hasta 100 mil dólares a mí vamos me hace mucha gracia porque habría estado en españa en esta fábrica y me llamaba manolito como si fuese un nieto suyo realmente el personaje es impresionante tiene casi 90 años una vitalidad brutal hacemos así a limitada igual que hacemos limitadas con guitarras con antonio banderas o confirmadas con carlos santana o sea muy personalizadas por estos artistas y es esto las maderas tan únicas que cada guitarra suena distinta siempre decimos que en todas las guitarras tienes que probar varias para quedarte iguales pero es que no esto ya no hay dos iguales esto es lo más sexy claro o sea esto puede provocar un divorcio en tu matrimonio por lo sexy que esta guitarra pero siempre he dicho que las guitarras crean mucho celos hay que tener mucho cuidado pero estos instrumentos son únicos en sonido únicos en belleza y hay que hacer el amor con ellas y es a base de invertir un tiempo en dinero y comprar una guitarra de este tipo que estas guitarras ya valen entre diez mil doce mil cuéntanos también hace guitarras acústicas sí vamos a ver lleva años en guitarra acústica pero yo soy un poco diseñador inventor tenemos que cambiar un poco la cultura que la clásica es muy conservador sota caballo rey yo quiero hacer es he hecho una versión clásico como esto que se llama café olé café y leche entonces que conseguimos con esta combinación de etapas de maderas bueno pues que los bajos y triples son más equilibrados todavía y luego hace branding on stage y luego no tenemos feedback porque la boca está aquí yo cuando estoy tocando escucho perfectamente cómo suena la guitarra tenemos el fishman prefix que tiene afinador y micrófono y también las maderas de mi abuelo que es un ébano también muy antiguo este concepto tiene mucho éxito porque carlos santana tiene una guitarra exactamente igual que está en versión acústica y en versión clásico tiene alejandro sanz pablo alborán en fin muchos artistas hasta sting y es algo muy novedoso porque yo estoy inventor ya me copiarán y seguiré diseñando cosas nuevas pero me pasiona hacer cosas nuevas para la industria muy bien chicos esperamos que os haya gustado el vídeo no roberto ha sido un placer tenerte aquí un honor estar aquí con vosotros de verdad me encanta vuestra tienda es espectacular felicidades si tenéis dudas dejarlas abajo en los comentarios y os prometo que si no conocemos la respuesta intentaremos hacértela llegar y que pueda encantado encantado más quedaros para más vídeos yo que añade una cosa más no dejéis de tocar música sin música no somos seres humanos seguir con la música y muchas gracias hacerle caso música sin música Lucas